Hace poco te compartimos el caso de Katy Calcas. Ella perdió 36 libras y hoy se encuentra en el mejor estado de su vida. Sabemos que su historia te inspiró y que quieres tener resultados tan increíbles como el de ella. Por eso, este 2023 te daremos una mano para que tu sueño de estar saludable y fit se haga realidad. Al adquirir tu paquete de citas obtendrás nuestra asesoría completa que incluye plan nutricional, rutina de ejercicios, recetas deliciosas, guía de suplementos y todo completamente personalizado. Tú también puedes tomar la decisión de cambiar tu vida para siempre. Promo válida hasta el miércoles 18 de enero. No dejes pasar esta oportunidad. Te dejo el link en la descripción.